Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, hoy vamos a probar el traje de Wasp Así que si quieres saber que tan bueno es este uniforme, te recomiendo que te quedes a ver todo el video Y dicho eso, comencemos Y bueno, aquí estamos, Avispa Tier 2, el nuevo uniforme de Alman and the Wasp Ya no voy a decir la frase de donde la puedes ver, descarganla en pirata mejor Porque ningún cine se ha puesto en contacto conmigo, entonces no se merece que le siga dando publicidad Tienen una página de películas piratas, se lo voy a decir No, eso es broma, eso es broma, eso es broma Pero bueno, un nuevo traje muy sobrevalor, muy poco valorado Que dicen que es malísimo, pues vamos a ver que tan malo es este traje Lo mismo pasó con la review anterior del Alman, por si no lo han visto Hasta este punto ya tenemos en el canal, review del traje de Goliath Review del traje de Fantasma, así como review de Fantasma Y también tenemos la review del traje de Alman Y pues ahora toca la review del Avispa Este es el orden que van a estar viendo los videos Lo más seguro es que ya los hayan visto en ese orden Pero yo para centrarme Ok 38 segundos, bastante buen tiempo El uniforme mejora Con lo que acabo de ver ya mejoró a Avispa Yo no sé por qué este y el traje de Alman lo han atacado tanto La verdad es que yo no los entiendo No los entiendo Y pues bueno, le quiero enviar un gran saludo al Mastercillo Bolaños Muchas gracias brother por prestarme tu cuenta Parece ser que tienes una muy buena Avispa La están viendo nivel 64 Y pues Teniendo que compararla con su uniforme anterior Tiene una mejora 100% Tema de daño hace muy buen daño Digo yo nunca la he jugado con nivel 64 Parece ser que hace buen daño Tampoco sé cómo está equipada Tampoco sé qué cromos tiene Pero Pues es que tiene todo lo que le faltaba Tiene la protección que siempre ha tenido Y al parecer ahora la protección es movible Entonces eso es todavía más toca pelotas para duelo dimensional Tenemos habilidad para hacernos pequeños Y tiramos unas flechas que abarcan mucha zona Y nos ayudan a avanzar más rápido En lo que viene siendo pues Pues en el mapa en sí Vean ese ataque que les digo Ataca diferentes objetivos Lo cual tiene ganancia Tiene ganancia Tenemos habilidad para silenciar Pues es que tenemos todo Tenemos todo Nomás la habilidad número 3 Creo que se queda quieta Y te da una bonificación Pero de ahí por fuera Pues qué más quieren de este uniforme O sea Lo mismo, lo mismo que con el de Ant-Man ¿Por qué? ¿Por qué los critican tanto? No entiendo Vamos a ver cómo el Master Roll Años tiene su cuenta Vamos a revisar sus cromos Ok Son cromos Totalmente todos los puedes conseguir jugando Vamos a ver los efectos Tiempo de recarga muy bueno Todos los ataques muy buenos Ataque de energía muy bueno Ataque físico muy bueno Entonces Todo esto lo puedes conseguir jugando Todo esto lo puedes conseguir jugando Entonces no hay pretexto Se puede Se puede conseguir Se puede conseguir Y bueno Vamos a ver cómo está Equipada Vispa Porque no sé 18.000 de ataque de energía Órale Esta sí está muy rota Tenemos toda la velocidad de ataque Toda la ignorar defensa Toda la recarga de habilidad Lástima que no tienes el daño crítico al máximo Porque si no sería una locura Tenemos el equipo en 22 Con daño crítico aquí Tenemos aquí todas las habilidades Elma 6 Tenemos de liderazgo Todos los ataques Todas las defensas Y todas las velocidades Muy buen liderazgo la verdad Tenemos la pasiva Que es probabilidad de activación Al atacar con una probabilidad de 15% Se paraliza a enemigo Por 2 segundos Y le da silencio Por 5 segundos Bastante bien El silencio es para que no te puedan atacar Con las habilidades Más que con la pura habilidad del puño Y tenemos el tier 2 Que es probabilidad de activación Al estar mermado Se eliminan todas las mermas Esto quiere decir que si te congela Doctor Strange Te congela Fenix Te paralizan Te duermen Te dan control mental Te queman Te envenenan Este tier 2 Te elimina la merma Tenemos fuerza de Hulk El cabreado Muy buenos isos la verdad Tenemos aquí Resistencia al miedo Con ignorar defensa Con aumento del daño Del 140% Lo cual es increíble Y tenemos el uniforme En eórico Vamos a ver Las opciones del uniforme Nomás tenemos velocidad de ataque Y vamos a comenzar Con jefe mundial ultimate Oye pues los videos Me están quedando bastante cortos Porque pues es que Son tan buenos los trajes Que terminan las misiones rápido Y ya no sé que otras misiones Meter Entonces tengo que alargar este video Para que llegue a 10 minutos Y pueda cobrar más dinero Lo siento Pero si va a ser este business Me voy a tardar aquí 3 minutos hablando con ustedes Nada de cierto Vamos a comenzar Fase 4 La misma fase Con la que probamos Al hombro hormiga Pues vamos a ver De que es capaz La pequeña avispa Este es el equipo De la avispa Y pues la verdad Es la primera vez Que voy a jugar yo Con la avispa Entonces Lamento si no juego Como ustedes juegan Pero la verdad Es que bueno La habilidad número 5 Nos va a proteger De una manera Que no tienen Ni la menor idea Aparte que vean 3 habilidades Con iframe 4 habilidades Con iframe Todas las habilidades De avispa Tienen iframe Yo no me la imagino En duelo dimensional Ha de ser un dolor de cabeza Pero grande Cierto Le falta un poco de daño Pero avispa Nunca fue un personaje Para hacer daño A avispa Siempre fue un personaje De apoyo Solamente de apoyo Por el tier 2 Que elimina las mermas Ese es avispa Si piensan Si piensan Que avispa Va a hacer un daño Descomunal Como Buki Pues no Vayan olvidándolo Porque avispa Siempre fue un personaje De apoyo Y lo están haciendo Un personaje Más utilizable A avispa Nunca fue personaje Para venir y matar Jefes mundiales Que oye Lo podía matar Lo podía matar Te costaba Te costaba La tenías que tener Bien equipada La tenías que tener Bien equipada Pero Si se fijan El daño Que le hace Al hombre gigante Digo El enano negro Es muy poco O sea El personaje No es para Jefes mundiales Pero Hace buen daño Lo que voy a hacer aquí Es cortarlo Yo creo que me voy a ir A la fase 1 Para ver si la fase 1 Se la puede pasar Porque con el equipo Que le puse Y sin strikes Pues la verdad Es que no estamos Haciendo apenas Nada de daño Ok Segunda toma No sé si voy a dejar Esta o voy a borrar Las dos La verdad es que no sé Y posiblemente Le cambie el equipo Es un equipo Bastante flojo Como están viendo O sea Solamente es para probar A la avispa Ahora sí Porque tenemos A los personajes Para poder probar A la avispa Pero bueno Aquí en la fase 1 Si hacemos más daño Lo cual es bastante bien Yo creo que la fase 1 Si igual Y si no la logramos pasar Mira la habilidad Número 1 Si está patética La habilidad 1 Como que no da Todos los hits No sé Está muy rara Pero de ahí en fuera Todas las habilidades Son bastante buenas Eh Como les mencionaba No sé si Las voy a dejar La Wey Como madre Me hizo daño Si soy invencible Como se atreve A hacerme daño No entiendo Y no activó Su habilidad De perforar Pero bueno Eh ¿Qué les iba a decir? Ah sí No sé si voy a dejar La otra parte Posiblemente Directamente la meto aquí Pero Si se fijan Tampoco hace daño O sea Avispa No es para Jefes mundiales Avispa Es para Para ¿Cómo se dice? Para Tierra de sombras Para misiones Para borrar mermas En duelo dimensional Pero de ahí en fuera Pues no O sea Para jefe mundial No hace mucho daño También Es cierto Que el equipo Pues no ayuda mucho El liderazgo Pues le incrementa Poco el ataque Digo Si ahorita agarro Y le meto Un liderazgo De ataque de energía Del 45% Posiblemente Vemos mejoría Pero Avispa No No es un personaje Yo nunca La he considerado Un personaje De ataque Pero pues Le está haciendo Buen daño Es un jefe mundial Ultimate Sin strikers Con un equipo Bastante pedorro Igual es eso Igual le cambio El equipo Y Pues ahorita Vemos Que más Hacemos Pero Debo de confesar Que avispa Me ha gustado La verdad Avispa Me ha gustado Mejoró muchísimo En comparación De como estaba Y es un traje Que si recomiendo Digo Si lo que Tú quieres Es vencer Jefes mundiales Pues mira Déjame decirte Que igual Te decepciono Un poco Pero si lo que Tú quieres Es que te elimine Las mermas Y aparte Poder utilizar Avispa Como un personaje Para duelos Dimensionales Más Vamos a probarla En duelos Dimensional Si el Master Bolanius Nos dejó En duelos Dimensional Pero No les prometo Que lo tengamos De momento El jefe mundial No creo Que le ganemos Al menos No con este equipo Igual si le metemos A Shuri O le metemos A un liderazgo De ataque de energía Como el de Gila Podría ser Que le ganamos Pero para probar En plan Lo más sano Que se pueda Al personaje Digo Le estamos incrementando El ataque Con su mismo liderazgo No es un personaje Para jefes mundiales Pero de ahí en fuera Mejora bastante La verdad De ahí en fuera Mejora bastante Ahora Si lo quieres Para batalla De alianza extrema Tampoco te va a servir Porque ya están viendo Que Avispa No es de los personajes Que hagan mucho daño Entonces Pues si Al menos de que ahorita La haya cagado Y Avispa Sea ataque físico Que igual puede ser Eso no lo descarto Y pues la verdad Ustedes vieron un corte Pero yo fui a probar A Avispa En duelos Dimensional La verdad es que En juego automático Daba bastante pena Entonces Dejémosla Que es un personaje De meramente apoyo Si la quieres para apoyo Te va a servir Bastante bien Porque no es de las Que se baje jefes mundiales Tampoco es de las Que te pueden dar Mucha batalla En duelo dimensional Claro está Que casi siempre Que yo uso El juego automático El juego automático Es lo más asqueroso Que te puedes imaginar En el mundo Porque luego te encuentras Unas avispas Que nomás te hacen La habilidad número 5 En duelo dimensional Me ha pasado Levanta la mano Si de ti también Y pues bueno Quiero agradecerte a ti Que estás viendo este video Hasta acá No sé ni siquiera Es cuanto tiempo Duró el video La verdad Y pues muchas gracias Si llegaste hasta acá Me encantaría Que dejaras en los comentarios Avispita Si dejas a Avispita En los comentarios Sabré que llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer De verdad Y recordarte Que tienes mis redes sociales Oficiales En la descripción Y recordar Y recordar Y recordar que también Puedes ir a ver Las demás reviews De los demás trajes Y los demás personajes Que he subido al canal Te van a aparecer Al final del video Y pues Nada Invitarte Que si estás Llegando hasta acá Y te falta dejar tu like Te invito a que lo dejes La verdad Vamos a ver A cuantos likes llegan Y también Quiero saber Todos los que no están Suscritos a mi canal Si se suscriben En este video Todos van a ganar Una entrada Para ir a ver No por en su celular Así es Entonces Si eres de los que te gusta Ver no por en el celular Pues bueno Si te suscribes Vas a poder ver No por ilimitado En Full HD Sin que se te vaya El internet Y dicho hecho Muchas gracias a todos Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión